Luego de que en días pasados presas del penal de Tanivet de Tlacolula de Matamoros se pusieran en huelga de hambre para exigir la destitución de la directora del Cerezo, Ángela Torres, acusada de agresiones y abusos contra las internas, el colectivo Mujeres Sobreviviendo a la Violencia realizó este domingo en el marco del Día Internacional de la Mujer un evento en la plazuela del Carmen Alto para exigir a la Secretaría de Seguridad Pública que garantice el respeto de los derechos humanos de las 152 presas del Fuero Común del Penal. Pero particularmente este evento es una demostración de solidaridad y reconocimiento a quienes por alguna circunstancia de la vida se encuentran sometidas a un cautiverio mayor. Están bajo la custodia del Estado en la readaptación social, es decir, a las presas. Ellas que enfrentan su condena legal, la condena social y la situación altamente vulnerable para los peores abusos que un ser humano soporta y que en ese mar de situaciones adversas encontraron la fuerza suficiente para alzar su voz en demanda de condiciones mínimas de dignidad a las presas de Tanibet. La presidenta del Comité Pro Defensa de las Mujeres Reclusas del Penal de Tanibet, Ana Laura Herrera López, pidió al gobierno del Estado que establezca las medidas necesarias para evitar que se repitan actos de violencia y abuso en centros de readaptación. En estos tiempos el discurso gubernamental y de las instituciones recurrentes es equidad y el respeto hacia las mujeres, pero desgraciadamente en la práctica los acontecimientos difieren mucho de los discursos. Desde este espacio hago un llamado para que el gobernador del Estado voltee sus ojos hacia la problemática de dichas mujeres y realice una exhaustiva y sobre todo que se establezcan las medidas necesarias para evitar la repetición de tan reprobables violaciones a los derechos humanos. La coordinadora de la Asociación Civil Mujeres, Rosario Villalobos Rueda, dio a conocer que gracias a la gestión de las ocho asociaciones que conforman el Comité Pro Defensa, se logró que las reclusas cuenten con servicios médicos y mejor alimentación. Explicó que actualmente se están exigiendo otros derechos como el traslado a reclusorios cercanos a su comunidad de origen. Para concluir, Villalobos Rueda invitó a todas las mujeres que sufren de violencia para que se acerquen al Instituto Mujeres y puedan ser orientadas para defender sus derechos. Bueno, el logro es que hoy las condiciones de las mujeres internas en Talibet están cambiando. Hoy tenemos el logro de haber removido de su cargo, de haber cesado, que la autoridad cesó a la directora Ángela Torres, que era una de las personas que cometía abusos en contra de las internas. El traslado de las mujeres a sus lugares de origen, es decir, hay un penal de Tehuantepec y a ellas las trajeron con lujo de violencia a través de un operativo, sorpresa, se trajeron a las mujeres de Tehuantepec a Talibet. Ellas piden su traslado. Lo único que queremos regresar a nuestros lugares de origen es un derecho, pero además la Constitución en su artículo 18 menciona que las sentenciadas tendrán que compurgar sus penas en los locales más cercanos a su domicilio, locales penitenciarios más cercanos a su domicilio y pues a Tehuantepec entonces tienen derecho. Esa es una demanda importante. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.